Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a compartir un unboxing de la edición física de Rare Replay o como se diría originalmente en inglés, Rare Replay. En este caso voy a compartir uno de los pocos juegos exclusivos que realmente conserva Xbox One, ya que como muchos ya sabréis desde hace muchos años Microsoft ha mantenido una política debido a la cual todos los lanzamientos existentes en Xbox también tienen presencia en PC. Por tanto este es uno de los pocos y escasos títulos que a día de hoy no es jugable en PC, solamente a través del ecosistema de Xbox. En este caso estáis viendo en pantalla concretamente la edición inglesa, la edición británica, ya que la española a día de hoy está a un precio totalmente especulativo. En su momento esta edición se puso a la venta por 30 euros, no fueron muchas unidades las que se pusieron a la venta y posteriormente, como no se vendía todo el stock, se liquidó dicha edición, de tal manera que a día de hoy no se puede encontrar prácticamente en ningún sitio la edición española y los pocos vendedores que la ofertan lo hacen unos precios totalmente escandalosos, mínimo de 50 euros y que alcanzan los 100 sin ningún problema. En su momento, como a mí no me interesaba Xbox One, no me planteé adquirir este videojuego, aunque el mismo me interesaba, pero bueno, evidentemente, comprar un videojuego, únicamente un videojuego para una videoconsola que no me acaba de traer, pues es algo que no le había sentido, porque para gustos colores, pero yo personalmente soy una persona que no voy a adquirir una videoconsola solamente si me interesan un juego o dos, por eso nunca adquirí este título, porque en un principio no iba a tener nunca Xbox One. Ahora bien, con el tema de la retrocompatibilidad de Xbox Series X, evidentemente, hay títulos de Xbox One como este, los cuales me interesan y me planteé adquirir. El problema lo he dicho, la especulación de la versión española. Por tanto, tuve que acudir a Amazon UK para poder adquirir la versión inglesa de este título físico. Como podéis ver ahora en la contraportada en breve, podréis comprobar que se trata de la versión inglesa. Eso sí, aunque sea la versión inglesa, los títulos disponen también de doblaje y subtitulado en castellano. Los que lo disponen, porque cabe recordar que este recopilatorio, no todos los títulos del recopilatorio tienen doblaje o subtitulado en castellano, pero los títulos que disponían de dicho doblaje y dicho subtitulado en la versión inglesa también lo tienen. Por tanto, al final, adquirí esta versión inglesa de Amazon UK, que estaba a un precio aceptable, no especulativo, y ahora voy a hacer el unboxing con todos vosotros. Como podéis comprobar, en este caso, el título físico sí dispone de lo que os explicaba en otros unboxings, de esas líneas donde se marca por donde hay que cortar. Lo voy a acercar más ahí, ahí está. Ahí tenéis esas líneas donde se delimita claramente por qué parte hay que cortar el precinto de seguridad, cosa que no sucedía en los anteriores unboxings, pero que como digo, es lo más habitual. Y obviamente, pues como comprobaréis ahora, es una edición nueva, a ver que enfoque bien la cámara. Vamos a ver que enfoque bien. No siempre está por la labor. Hay una edición nueva con su correspondiente precinto oficial, que como veis, es el precinto que va en forma de diagonal. Ahí está. El precinto exterior es el oficial, el que se ejecuta de manera diagonal en sus esquinas. Y obviamente, pues no puede faltar la banda, la etiqueta de seguridad de Xbox, que como podéis comprobar, está en perfecto estado, lo cual demuestra la autenticidad y novedad de la edición física. Y aquí, como he dicho antes, esta etiqueta sí que dispone de líneas de puntos para cortar más fácilmente la misma. Aquí lo dejo unos segundos para que lo apreciéis bien. Como en este caso, sí es distinta la etiqueta. Y esto seguramente facilitará la apertura del videojuego. Y sin más dilaciones, pues voy a proceder a abrir el título. Como siempre digo, lo más conveniente, ideal, es empezar por aquí. Insertar la tijera justo ahí, como veis. Así. Para poder cortar limpiamente por arriba. Bueno, en esta ocasión no me ha salido tan limpiamente, pero bueno, no pasa nada. Se retoma ahora, cuando consiga atinar bien. Como dije en otras ocasiones, a veces es difícil grabar y a la vez ver bien lo que estás haciendo. Pero bueno, como veis, una vez conseguís empezar a cortar por la esquina, luego es levantar el plástico con mucho cuidado y cortar hacia abajo. Así. En el caso de que no salga la primera, pues es tan fácil como efectuar un nuevo corte. Levantáis aquí. Y efectuáis un corte hacia abajo, de tal manera que ahora ya debería salir con facilidad. Ahí está. En cuanto a la etiqueta de seguridad, vamos a comprobar si funciona bien este sistema de línea de puntos, que debería funcionar mejor que en anteriores ocasiones. Ahí, en efecto, ya está cortando exactamente por la línea de puntos, como estáis comprobando, siendo mucho más sencillo que en anteriores ocasiones. Ahí. Esa esquina suele ser la más problemática. Esta de aquí, porque está más pegada. Pero una vez ya hemos conseguido cortar la mayoría, ahí se levanta un poco con la tijera y ya está. Más sencillo de cortar y más sencillo de manejar y manipular. Y ahora que ya lo tenemos abierto, la etiqueta, vamos a ver el contenido de la caja. Ahí. Ahí está. En este caso, la edición es sencilla más no poder, porque como podréis comprobar, solamente contiene el disco físico. Ni portada reversible, ni manual, ni folleto, ni nada. Solamente contiene el disco del videojuego. El cual vamos a ver ahora. Más de cerca. Un segundo, que aparte esto. Aquí está. El Blu-ray del videojuego de Xbox One. Aquí lo dejo unos segundos para que podáis ver bien cómo es el mismo. Y para finalizar, pues volveré a poner cómo es la caja. Ya veis que esta es una edición muy sencilla. No contiene nada, apenas nada reseñable. Y destacable. Pero bueno, como podéis ver, la edición física es exactamente igual que la castellana. Igual, con la única excepción de que, obviamente, como es la edición inglesa, pues en vez de poner solo para Xbox One, pone only Xbox One, obviamente. Y luego, pues la contraportada, obviamente, está en inglés. Pero por lo demás, es exactamente la misma edición y contiene los mismos títulos y los mismos doblajes y los mismos contenidos que la edición castellana. Espero que este unboxing os haya parecido interesante y espero seguir compartiendo unboxings de más videojuegos físicos que vaya adquiriendo, ya sean de Xbox One o de Xbox Series X. Un saludo a todos y hasta la próxima.